Tengo una nota que nosotros jugábamos en el campo de la raza superarca. Y entonces el partido era televisado. El partido era televisado. Era un cuarto que antiguamente tenía vestuario y una salita para la masajera. Y me acostaron allí y me maquillaron todo en marroncito, la bajota arriba para salir en televisión. Y cuando salí de la habitación, estábamos los limanacos, todos rígidos, esperándome. Y cuando salí, todos rígidos. Me tengo que ir luchando otra vez y vestirme.